¿Qué es lo único que existe? Mente es lo único que hay. También por decir que eres amor, si te gusta esa palabra. Estos tres términos tienen algo en común, que son únicos. No tienen opuestos, simplemente son. Por lo tanto, no hay opuesto a nada de esto. Dios es el que lo abarca todo. Mente es la que lo abarca todo. Amor es la que lo abarca todo. No hay opuestos, es lo que eres. Y dentro de ese contexto de lo que tú eres, lo que eres es pura dicha, lo que eres es abundancia, lo que eres es paz, felicidad. Eso es lo que eres, esa es tu naturaleza, eso es lo que eres. Y no hay más nada. ¿Qué pasa? Utilizando la analogía de un sueño, cuando tú estás durmiendo, lo único que hay eres tú. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Pero sin embargo, te acuestas a dormir y te pones a soñar. Y me dices, anoche estaba soñando que yo estaba hablando con mi hermana. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que encontramos ahí? Que tú me estás diciendo que tú estabas hablando con tu hermana. Pero ¿quién es ese tú del que estamos hablando? Es un tú ilusorio. Porque el tú de verdadero, letra mayúscula, es la cabecita en la cama que está soñando esa escena. El tú ilusorio es el por un momento creerte que tú eres la que está en la escena y esa es tu identidad. Por lo tanto, cuando tú me dices, anoche yo estaba hablando con mi hermana, una forma más correcta de decirla, anoche yo estaba soñando y en mi sueño yo estaba percibiendo una imagen hablando con otra imagen. ¿Ves la diferencia? ¿Qué pasa? Pues en ese momento, digamos que la mente supuestamente se pone a soñar y se crea, se fabrica un mundo. ¿Ok? Ese es el mundo donde estás hablando con tu hermana. Y en ese mundo tiene que haber un protagonista, que es el yo que estoy hablando con mi hermana. Por lo tanto, aparece un yo que está hablando con su hermana. Este yo es el tú que te crees que estás ahí ahora mismo. Ese es el yo falso. Todos mis problemas surgen a raíz de que el Señor me olvidó, que yo soy esto, y ahora estoy identificado con esto. Aquí en este mundo, voy a tener a mi hermana, voy a tener a mi pareja, a mi expareja, lo que sea, voy a ver todo tipo de cosas. Pero este mundo es un mundo falso, porque esta no es mi realidad. Mi realidad es que yo soy esto que supuestamente está soñando esto. Por eso es que un curso de mirar usted dice, nada real puede ser amenazado, nada es real, existe, y en esto radica la paz de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, cuando me encuentro experimentando miedo, porque al final de cuentas eso es lo que es, un problema es un problema, no significa nada. Cuando experimento miedo, es porque la mente, que es lo que realmente soy, la mente que está soñándolo todo, momentáneamente se está identificando con este personaje dentro del sueño, y se le olvidó que yo soy esto. Entonces, lo que hace este proceso aparenta ser difícil, es que un nivel mucho más profundo, mi deseo es querer seguir siendo esto. Esta es mi identidad, más nada. Yo quiero seguir siendo esto, y siempre y cuando yo esté disfrutando de placeres, todo está bien. Pero cuando estoy experimentando dolor, quiero que el Espíritu Santo me ayude, y quiero que el Espíritu Santo me ayude a arreglar algo en mi sueño, y el Espíritu Santo no está aquí para arreglar tu sueño, Él está aquí para que despiertes del sueño. Por lo tanto, el Espíritu Santo no te va a arreglar tus problemas financieros, ni te va a conseguir un estacionamiento, ni te va a buscar una pareja. El Espíritu Santo lo que quiere es que recuerdes que tú eres esto y no esto. Cuando recuerdas que eres esto, ya esto, deja de preocuparte. De preocuparte. Gracias por ver el video.